¡A ver! ¡Aquí está la evidencia! ¡Churango es del clan Onichan! ¿Dónde estás, infeliz? ¿Dónde está el calor de viento? ¡Danos a Toby! ¿Cómo que no sabes qué es? Si tienes ahí en tu cofre. ¡Esta, mi perrito! ¿Dónde está Toby? ¡Dame a Toby! ¡Hola, ¿qué tal, Shevelines? ¡Bienvenidas! No se olviden de utilizar el código del creador NikiPlay150 al momento de comprar el pase de batalla. Es muy importante, tanto para mí como para el canal. Un saludo a todos los miembros cracks que están aquí en mi canal. Así que les agradezco mucho su apoyo. Así que, sin nada más que así, les vamos al video. Niki, te tengo una mala noticia. Sí. ¡No! ¡Le han llevado a Toby! ¡Se encontraron a nuestro niño perro! Lo enterramos, se cogieron a tu perro. ¡Hijo de su mami! ¿Quién fue ese desgraciado? No, lo voy a matar. ¿A quién de quién es? Aquí había un cartel que decía El culto de Lonichan va a vengarse por lo que hiciste. No sé quién es el culto de Lonichan, pero sospecho de Shui Man porque él es el único otaku de aquí. Así que hay que buscar venganza, Niki. Ok, NikiPlay. A ver, ¿a quién hay que matar? Tenemos que ir a bombardear a esos hijos de su mamá. ¡Vámonos! Hay que averiguar quién secuestra a Toby. A ver. Ella es NikiPlay. ¡Hala! Así es, Niki es bien otaku. Y eso que... Y también no se baña. ¡Cállate, ve! A ver, Niki, calma, calma, que tenemos que buscar venganza por nuestro... Yo sé, por eso estoy contigo. ¿A dónde hay que ir? ¿A quién tenemos que ir de padre de madrazo? Vamos a conversar aquí. No sé quién me lo puso ahí. El malvado plan de Enmira se ha comenzado. Me quieren hacer pensar que Enmira es el culpable de lo de mi perro. Espero que no sea así. No puedo creerlo. Y han puesto una foto de Saba. ¡Qué, qué, recién veo esto! ¡Sí! Primero que nada, buenas tardes ahora. Los he reunido aquí porque tenemos que conversar algo muy importante. Un grupo llamado El Culto de Lonichan ha venido acá a atacarme. Y creo que son los responsables de haberse llevado a mi perrito Toby. ¡Nuestro perrito! ¡Nuestro perrito Toby, así es! ¡Es Yuma! ¿Me estás diciendo que es Yuma? ¡Ay, perdón, perdón por pegarles a todos! ¿Qué fue, Yuma? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Vuelvan a juntarse a la mesa? Eso ya, mira. Si te digo, piensa en El Culto de Lonichan, creo que lo primero que tienen al meta es Chuy, ¿verdad? ¿A tú? ¿Yo qué? Yo también soy otaku, pero tampoco. Yo he estado con ustedes todo el día. Todos los días. Nicky, no sé si la mejor idea es confiar en estos dos, si ni ellos dos confían entre sí. Jorge, no dejes entrar a tu casa, por eso mismo pudimos haber explotado. A ver, ¿puedo confiar en ustedes o no? Puedes confiar en mí, no sé yo. Ah, debe ser Chuy. Yo digo, no estoy acusando. Ya, deja de hacer eso. Listo, ya. Y mi idea es la siguiente. Ya que no sabemos quién es, pero es obvio que te ataca a ti. Y obviamente si te ataca a ti, nos va a atacar a nosotros. Así es. Así que, ¿qué te parece si hacemos una pequeña alianza temporal para descubrir quién es el Culto de Lonichan? Quien se llevó a Toby y, desde luego, ¿quién puso este cartel? Ok, pero ¿cómo puedo confiar en ustedes? Yo sé que me quieren ayudar, pero ¿cómo confían ustedes? Yo lo juro por la cabeza de Dios, Glyce. ¡Hostias! A ver, para confiar en ustedes primero necesito conocer sus casas. Si no, no confío en ustedes. Esta es la casa de Dan. Está todavía en construcción. Ah, está la casa de Mito. Esa es la casa de Drizzy. Véanla. Esa sí es la casa de Mito. A ver, esta es la casa de Mito. Te observo. No confíes en los demás. ¿Qué? ¿Qué dice que no confíes en los demás? ¿Qué? No, no, pero... No creo que esté dirigida para nosotros. Debe ser para Dan. Tiene un perro cuidando su... Mira, mira. Tiene un perrito cuidando su... ¿No es Toby? ¿Qué no es Toby? No, no dice Toby. A ver. ¿Dónde es? Tiene etiqueta, tiene etiqueta. Uy, what the fuck. Esto está sorprendente. ¡Gracias a Dios! Esto evolucionó un chingo desde la última vez que vine. ¿Está bien ahí? Sí, está bien ahí. Esto me ha agradado un montón desde la última vez que vine. Uy, aquí está. No hay problema si como un poco de comida, ¿verdad? Que ando que muero de hambre. Sí, sí puede ver. Pasa a paso. No, es muy rápido. Altar para mi Diosito. Ostras, están hermosas estas casas. La mía es una miércoles comparado con todo esto. Oye, aquí... Este es un sótano. ¿Aquí es donde secuestra gente? No, es donde es mí, ¿no? Y tal vez un poquito de amor. Cuidado, Nicky, que aquí secuestran gente. Ahí se acabe, secuestra a Lizzie. Te presento a Pato Pan. ¿Cómo? ¡Ay, qué bonito! ¡Luy, es multicolor! Y yo soy el que procrea lo que juego. Mira esto. La cama king size de Drizzi. ¡Oh, en arlo, Drizzi! ¿Y aquí con quién duermes? Duermes solo. A veces duermo con Dami. ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Y encima se turnan! ¡¿Y encima se turnan?! ¡Oh, yo entiendo cómo es esta comunidad! ¡Mírate todo el mundo! ¡Oh, no! ¡Hay todo colores! ¡Hay un triple! ¡No! ¡Ya se hace ese creeper ahí! ¡¿Quién se hace ese creeper ahí?! ¡No! ¡Hay que ser un creeper! ¡Un creeper terrorista! ¡Está amenazando la vida de los chocos! ¿Quién es el líder de esta organización y cómo se llama? Drizzi es el líder principal. Se podría decir que yo el segundo al mando. Y Yumax es... ¡Go! A ver, vamos a la sala de reuniones y ahí nos organizamos. A ver, Drizzi. Todos te seguimos. Chiqui, es bien peligroso venir hasta acá. Deberían tener túneles para acceder desde sus casas hasta aquí. ¡Aquí está! ¡La araña, la araña! ¡Está en construcción! ¡La araña, la araña, la araña! A ver, primero. ¿Cómo se llama esta organización? La sociedad solo se llama. ¿La sociedad? Nada más. Sí. ¿Y si le llamamos la sociedad de la luz? ¡Eso me suena familiar! Porque vamos a traer luz al mundo y las explosiones causan mucha luz. ¡Oh, Dios! Jorge se hizo pirómano. Son simples en nuestros términos y condiciones. Número uno, tienen que obviamente nunca atentar con nuestra sociedad. O con ninguno de los miembros. Y, por supuesto, siempre ayudar a los miembros de la sociedad en mejorar la comunidad. Ya. ¿Y quiénes son los miembros? ¿Solo los que están aquí o hay alguien más? No, faltan Churango, Dan, Matus, Megalia. Hostia, son más grandes. A ver. Somos como ocho. Ok, está bien. Acepto. Hoy eres miembro de la sociedad. ¡A ver! ¡Aquí está la evidencia! ¡Churango es el clan Onichan! ¡Ah, qué hice! ¡Cofre, Churango, no robar plijo, Nichan! ¿Dónde estás infeliz? ¿Dónde estás infeliz? ¿Dónde estás el calor de viento? ¡Danos a Toby! ¡Danos a Toby, Churango! ¿Cómo que no saques si tienes ahí en tu cofre? ¿Dónde estás, mi perrito? ¿Dónde estás, Toby? ¡Dame a Toby! ¡De vuelta! Churango, dinos la verdad. Dinos la verdad. Aparte de nuestro grupo, ¿estás con algún otro grupo? No. ¡Confiesa! De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Hasta ahora ni he visto a Chuy Mine, ni a Infinity Shardin, ni a Noi por ahora. ¿Y por qué tienes un cofre que dice Onichan? ¡Ah, esa era de antes! ¡Ah, o sea que antes pertenecías al clan Onichan! Ahí está. Tiene que demostrar, tiene que demostrar su lealtad con la sociedad. ¡Vamos! ¿Puedo mostrar mi lealtad? ¡Quítate la armadura! ¡Uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítate la armadura primero! ¡Quítate el escudo también! ¡Eso! ¡Lo están desnudando! ¡Ahora! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, Churango! ¡Uralo por esta hamburguesa que no fuiste tú! ¡Y luego me la hagas que tengo hambre! ¡A ver! ¿Podemos hacer algo? ¿Ustedes se iban bien con el dios, Gliese? ¡Sí, nos iban muy bien! ¡Bueno, no se dan! ¡Vamos al templo! ¡Vamos al templo de Drissi a intentar algo! ¡A ver, todos! ¡Todos agáchense! ¡Aquí arrodíllense todos! ¡Aquí al altar! ¡Oh, gran Gliese! ¡El silencio! ¡Oh, gran Gliese! ¡Yo sé que estás ahí escuchándonos! A ver, todos preparen unos bailes sensuales, ¿ok? ¡Oh, gran Gliese! ¡Yo sé que estás escuchándonos! ¡Por favor! ¡Te pedimos que nos teletransportes a todos nosotros como si fuéramos los Power Rangers! ¡Hacia la casa de Chuy Mine! ¡A las afueras de la casa de Chuy Mine! ¡A una Gliese! ¡Te lo pedimos! ¡Este ritual es para que nos escuches! ¡Todos bailen! ¡Todos bailen! ¡A un baile ritual! ¡Vamos, Gliese! ¡Oh! 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 ¡Creo que está funcionando! ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Demuestren su fe! ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Oh, gran Gliese! ¡Teletransportanos a todos! ¡A la afuera de la casa de Chuy Mine! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Y llegué aquí! ¡Oh, gran Gliese! ¡Eres grande, Gliese! ¡Sí, sí! ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Mantengan su fe! ¡Y verás que funcionará! ¡Oh, lo conseguimos! ¡Friki Plaza! ¡Seguidores de la grasa! ¡Eso explica todo! ¡Explica todo! ¡Mira! Y apenas llegas te da la bienvenida con dos pistolas! ¡Estás apuntándote! ¡La sociedad se ha reunido acá para exigir justicia! ¡Ahí sí llegué! ¡Ahí está yo el tronco! ¡Vamos! ¡Vamos a impartir justicia, gente! ¡Lléguete! ¡Estamos aquí en la Friki Plaza para investigar el secuestro de Toei! ¡Vamos todos! ¡Vamos, vamos! ¡Esto definitivamente es el clan de los Onichan! ¡Aquí hay una waifu! ¡Uy no! ¿Por qué tienes que sacar a la gente? ¡Hasta acá huele este cuarto! ¿Dónde dice eso? ¡Apesta o taco aquí! ¡Apesta o taco! Ok, a ver, Churango todavía no muestra su fidelidad Tiene que explotar una mina aquí en el centro de este ingueso jardín A ver, Churango, coloca una mina No, coloca un TNT y explótalo aquí A ver, a ver Mira, mira Haz un hueco ahí y pon una mina entonces, ¿ya? ¿Dónde está esa tierra? A ver, todos quietos que está maniobrando con dinamita Ya, y falta el otro, falta el otro A la derecha donde pusiste ese ¿Cuál? Desde acá de la derecha Sí, sí, desde la derecha Sí, me dice que me caí y me quiso caer ¡Nicky, sal de ahí! No se rompe ¿Cómo que no rompe? Es que te abuguiaste No se, no rompe Sí, rompí yo ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué te explotó? ¡Me bugearon! ¡Me bugearon! Oye, pero no explotó O sea, que Churango no puso mina ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Le sacó del server? Sí ¡Gente! ¡Matamos el server! ¡Me tumba! ¡Ostras! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quedó horrible este sitio A la vez Ok, ok Ahora sí me fío de Churango Ahora sí me fío de que Churango Es de la sociedad Y no del Y no del culto Y no del culto